Relacionada con el delito de narcomenudeo, una persona de género masculino fue asegurada en el municipio de Tulancingo por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo. Al ser intervenido al hombre que se identificó con el nombre con iniciales JARV de 34 años, policías estatales le detectaron más de 20 paquetes y envoltorios con probable droga. La acción policial se desarrolló en la calle Martín Urrutia de la colonia Guadalupe, donde el individuo fue detenido junto con el producto ilegal y una motocicleta que quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común para las investigaciones en consecuencia. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias y el 089 de denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo BYU